Entre otra información, desalojan a más de 60 familias que estaban viviendo en terrenos ilegales en la Lima Cortés. Nuestro compañero Jason Maldonado con la noticia. La policía preventiva en conjunto con la militar del orden público desalojaron este día a los pobladores de la colonia Agua Prieta del municipio de Lima Cortés, luego que el juez ejecutor diera la orden. Son de 60, 80 familias, un aproximado de unas 150, 150, 200 personas y ellos ya están en conocimiento, incluso algunos de ellos ya están desalojando así voluntariamente, pero vamos a ver cómo se desarrolla el evento. Una de las afectadas mencionó que no es posible que a ellos los desalojen y al que vendió no lo capturen. Pues ese hombre nunca lo agarran, solo dicen que está demandado, pero nunca lo capturan. Es lo injusto que uno mira como pueblo, pues, ¿me entiende? Pero usted la demandada ya la hubieran capturado. Así es, si fuéramos los pobres los demandados ya los hubieran capturado. Cuando es un delincuente nunca lo agarran, siempre anda libre.